Están todos adentro. ¡Larcaron! La quinta carrera, Premios Cibeles 2019. Hizo correr en el medio el número 3, Te Quiero Guapo. Dos cuerpos de ventaja, lo sigue el 4, el Marqués. Por dentro viene corriendo del número 1, Mike Knight. A la cabeza por fuera avanza el número 5, Eddie Woods. A medio cuerpo por fuera viene corriendo del número 8, Big Time. En el medio corre el 6, atiendan. A dos cuerpos y medio está ubicado del número 7, Guapos Hoy. 23, 49, los primeros 400. Por dentro el 3, Te Quiero Guapo. Por fuera corre el número 4, el Marqués. Por dentro, Mike Knight. Junto con él, el 5, Eddie Woods. Por fuera corre el número 6, atiendan cuando ya están en la recta final. 460 para el disco del 3, Te Quiero Guapo. Dos cuerpos y cuarto, lo sigue el número 1, Mike Knight. Por fuera viene corriendo del número 6, atiendan. Descuenta abierto el 8, Big Time. Adentro corre el Marqués en los últimos 250 para el disco. El 3, Te Quiero Guapo. Un cuerpo y cuarto, lo sigue más de media cancha. El número 8, Big Time. En el medio corre, atiendan. Contra los polos, corre el Marqués en los últimos 100 metros. Se mantiene el 3, Te Quiero Guapo. Tres cuerpos de ventaja, lo sigue el 8, Big Time en los últimos 40 metros. El 3, Te Quiero Guapo. De punta a punta gana la quinta. Y cruzaron el disco. El 4, Te Quiero Guapo. El 5, Te Quiero Cuero Guapo. El 5,umble 8, Big Time. Gracias. Gracias. Gracias.